Yo creo que fue un avance importante el que se aprobara esta reforma en la Cámara de Diputados. Agradezco mucho, como lo hice ayer con los senadores, a los diputados que votaron a favor de esta reforma, pienso que aún con las limitantes, porque no se logró una reforma constitucional, porque lo impidieron los conservadores antidemocráticos y corruptos, de eso no tengo duda, fue un bloqueo sin ninguna justificación, no fue una actitud racional, fue una actitud politiquera. Entonces, no podíamos dejar el precedente de que una institución al servicio de minorías se mantuviese sin ningún cambio, ni que quedara establecida la consigna de que al INE no se le toca. ¡Gracias!